Mujer Mujer Que se va en el pompo 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 Para que lo goce Domingo Power Y el feo nuclear Suque en fría Cuando ya estaba chiquito Mi mami me llamó Y ahora que yo to' grande Roberto Majalotu Oye Perico Mi mamá se cree que yo to' el loco Que lo maje ella en Santo Domingo Los plátanos O si no la viviré El moñañón que gandulante en esa mujer El moñañón que gandulante en esa mujer Te gusta a ti Que se va en el pompo 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 Una vieja se comió Otro ciento cacos de arenque El marido se le salto Y le dijo Vieja tu si quieres La mujer comió sopa de coca También comió arenque Entonces el marido le dijo El moñañón que gandulante en esa mujer El moñañón que gandulante en esa mujer El moñañón que gandulante en esa mujer Que se va en el pompo So 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 va en el pompo Una vieja se comió Cuatrocientos inmaduros Y la noche la pasó Arrascándose los ojo y coño La mujer se fue a la sala Como Dios le echó al mundo Entonces el marido le dijo Oye que tu haces en esas condiciones en la sala Entonces ella le dijo Coño tengo que estar en esas condiciones ¿Por qué que me come? El moñañón que gandulante en esa mujer El moñañón que gandulante en esa mujer Se va en el pompo So 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 va en el pompo Cuando tú te estás orinando No te vayas la letrina Porque te pueden comer Hay las cosas las hormigas Dice lo original La mujer se fue al baño Y comenzó a entregarse la rarira rira rira Entonces el marido le dijo Oye ¿Por qué tú te llegas a la rarira rira rira? Y ella le dijo Coño tengo que entregármelo ¿Por qué que me come? El moñañón que gandulante en esa mujer ¿Sabes que está aquí? Un amarco Un amarito el pedo Que se va en el pompo 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 Oye Carlos Acosta El papi chulo deja el clas Y los hombres siempre agatando dinero Atrás de los benditos moñañones